¡Aplausos! Porque era gordo, en el libro es gordo. En el libro Bastian es gordo. Esas son las ventajas de no leer. Que no leer tiene muy mala prensa. Claro, pero al final te saca de cositas. Es verdad. Yo me enfadé con esa película, estuve enfadado todo el rato, llevo años enfadado y me ha pasado una cosa. He tenido una especie de iluminación. He visto la película ahora. Me ha encantado. Tío, me ha encantado. Pero llevo odiando años esta película. Llevo años. Es más bonito todavía, ¿no? Cuando remontas ese sentimiento. Qué malos los prejuicios, ¿no? O sea, qué mierda los prejuicios. Cada vez que alguien me decía, esto no es determinada. Me le doy a mierda los muñecos. Fíjate, de eso quería yo hablar, si luego sale el tema. Pero que los prejuicios son necesarios. Quiero decir, luego voy a hablar de eso. No, 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 habla ya. Los prejuicios son necesarios. Imagínate lo que hubiera sido del protagonista de la película. Si todo, o sea, si no existiera la nada. O sea, solo fantasía. Un puto gilipollas. En cambio, como existe la nada, como existen los prejuicios, como existe el mal, como existe la realidad, en su sentido más mediocre y cruel, ese tío se convierte en un héroe. Porque tiene que luchar contra algo y tiene que esforzarse para dejar la huella de su fantasía marcada en la puta cara de la realidad mediocre. O sea, claro. Por lo tanto, los prejuicios son necesarios para poder remontar una situación. Si tu fantasía eres capaz de explayarla en un mundo de fantasía 100%, te conviertes en un gilipollas. Porque esa fantasía... Lo que quiero decir es que esa fantasía tiene que enfrentarse a algo. Un creador, un artista, no puede crear en situaciones totalmente ideales. Se convierte en un gilipollas. Tiene que necesitar algo que le juegue a la contra. O sea, vivir en un mundo ideal, en el mundo mágico de fantasía, vivir en un mundo que todo fuera fantasía, sería, según tú lo estás diciendo, sería una mierda, ¿no? Sí, exacto. Porque nos volveríamos idiotas. Bueno, sí. No, si es que no, es que no. La verdad que no. Yo estaba elaborando este pensamiento, pero ahora que lo veo reflejado... Ahora que tú me acabas de... Te lo he hundido, te lo he hundido. Imagínate que yo estuviera aquí hablando solo. Sí. Claro, pues tarde o temprano acabaría diciendo totalmente gilipolleces. Pero en cambio, te tengo a ti, que yo digo algo y tú me miras a la cama diciendo ¿Estás seguro de eso? Y eso ya me sirve a mí de apoyo. Claro, yo estoy intentando... Vamos a ver, estoy intentando que si tú no dices gilipolleces, decirlas yo cuanto antes para centrar esto. Mi caso es totalmente distinto al tuyo. ¿Por qué? Es la película seguramente que yo tengo más idealizada. Fue la primera película que yo alquilé en un videoclub. Cuando para alquilar películas de videoclub había que comprar la película, hacerte socio, de verdad. Tenías que comprar una. Eso luego se perdió. Tenías que comprar una. Ya soy socio. Tengo una. Eso es. Y esta que ya es mía, la empiezo a cambiar por otra. La empiezo a cambiar. Pero una era tuya. Sí. Claro, estamos hablando... Hay gente que ahora mismo lo está viendo esto en blanco y negro. Claro, esto es como... Pero claro, los millennials están diciendo ¿De qué hablas? Tú no te hacías el carnet y... No, no, no. Una película del videoclub era una. Era tuya. Había una cosa fascinante y es que tenías que comprar una película y llevar un recibo del gas al del videoclub para que tuviera claro que tú tenías una nómina. O sea, el cine era más caro de lo que parecía. O sea, era un contrato con Fausto, ¿sabes? Lo que tenías que hacer al final para poder alquilar una película. Pues fue la primera. Fue la primera. La historia interminable, la primera película. Tengo Ignatius un poquito de miedo con el silencio de Juan. Tengo un poquito de terror. No sé qué le está pasando. No está con la cara bien, pero eso es habitual. Eso sí me relaja, pero tengo un poquito de miedo, Juan, porque no te has integrado. Estamos en una charla. Claro. No, no. Es que a lo mejor aquí hay un efecto espejo, ¿no? A lo mejor el papel que yo estoy ejerciendo ahora de interrumpir, de hablar todo el rato, es el que tú sueles ejercer. Yo, fíjate que no lo sé. Es la primera vez que... Te has encontrado a lo mejor con una horma que no esperabas, Juan. Te ha salido la bandera de Moderdonia y la bandera de los gafotas ahora mismo no está bajando. Es que es sorprendentemente brillante lo que ha dicho Ignatius. Sorprendentemente brillante. ¿Te das cuenta cómo es capaz de insultar con muchísimo amor, Juan? No, pero estoy de acuerdo contigo. Esa es la ventaja que yo tengo. No, no, pero... La gente tiene tantas pocas expectativas de lo que yo pueda decir que con que diga algo mínimamente elaborado ya destaca. No, 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 no. No, pero yo lo entiendo. Juan está ahora mismo sorprendido porque Juan no te conoce tanto como yo, que soy muy fan. Y Juan está sorprendido porque de tu boca ha salido un... De tu cabeza ha salido un pensamiento... A ver, al final a mí me hacía un poquito de aguas, ¿vale? Pero el principio estaba muy guay. El principio estaba bien. El principio estaba muy bien, ¿no? Juan, ¿qué te... Construíamos sobre eso. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Ignatius sobre los prejuicios, sobre... No tanto los prejuicios, sino como... Bueno, tú lo has buscado de la manera que has podido, ¿no? Vamos a... Vamos a intentar... Para ser un padre separado tener feño en mi ópera. Me he expresado como he podido. Bueno, bastante has hecho. Bastante he hecho. Claro, pero es muy interesante lo que ha dicho. Ha dicho que efectivamente tú necesitas un antagonista. Si en un antagonista no eres nada. ¿Tú cómo construyes a un héroe? Un héroe tienes que dibujarlo de blanco y ponerlo contra un fondo negro o viceversa, ¿no? Y en este caso... Sí, Indiana Jones, si los nazis, pues no es nada. Imagínate que lo enfrenta, por ejemplo, a los rusos. Pues ya no tiene la misma gracia. No, pero eso... Claro, pues eso es lo que digo, ¿no? Que al final necesitas un... Necesitas que tu mal... Que tu maldad, que tu nada sea suficientemente potente para tú convertirte en un héroe. Pero espera. Exacto, exacto. Ortega y Gasset tenían un artículo formidable que se titulaba Goethe sin Weimar. Goethe, el filósofo alemán, se crió en la República de Weimar de aquella época. El ambiente en Weimar en aquella época era tan intelectual, tan... le reían las gracias a Goethe. Él se crió, por lo tanto, entre algodones. Entre pelotitas, ¿no? Así... Y Ortega y Gasset siempre dijo, es un gran personaje, es un gran intelectual histórico, Goethe. Pero él dijo, siempre se preguntó, ¿qué hubiera sido un Goethe sin Weimar? O sea, si de verdad se hubiera encontrado una realidad hostil. Pero una... ¡Tómatelo de Weimar! De repente... Pero, 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 ¿cómo es capaz de conocer de filosofía alemana? Dios mío. No, no. ¡Traedme otro canario! ¡Traedme otro canario! Te está cogiendo los prejuicios, te los está cogiendo y te los está devolviendo a la cara. La... La nochecita va a ser interesante. Yo aquí hablando de Goethe y todo el mundo estaba caído como... ¿Eh? ¿Qué ocurre? Quiero hacerte una pregunta, Ignatius. ¿Por qué no hace el grito sordo? ¿Por qué no chupa pezones? Claro, es que al final estás decepcionando un montón de gente con este rollito tuyo filosófico. ¿De verdad no has leído este libro? No lo he leído. ¿No lo has leído? Tengo ganas de leerlo. Pero estaba con lo de Goethe, claro. No, pero atención, atención, atención. Solo he visto la película y fíjate, esto, este libro, yo tengo en las manos, está a la altura de Las meninas de Velázquez, La quinta de Beethoven. O sea, esto es una piedra angular del siglo XX. Es un libro que ha cambiado vidas enteras. Es un libro que ha hecho a mucha gente, a muchos escritores, convertirse en escritores. ¿Estás? Por ejemplo... ¿Es autobiográfico lo que...? Me imagino un jovencito Juan Manuel de Prada. O Juan Manuel de Prada de siete años. ¿Qué programa, Dios mío? ¿Qué programa? Yo no soy un escritor. Pero... Yo no me tengo fantasía. El abrazo a Juan Manuel de Prada no puede ser más enorme en este momento. Pero yo no paro de imaginármelo montando un dragón ahora mismo. O sea, las cosas como son. Yo decía que si era autobiográfico. O sea, que si eso te pasó a ti también, aparte de a Juan Manuel de Prada. Pero, ¿vamos a abrazar a Juan Manuel de Prada de repente? ¿El qué? O sea, que si vamos a abrazar a Juan Manuel de Prada... Yo le he abrazado... Le he dicho un abrazo enorme. Claro, pero tú... Creo que ha quedado claro. Que era para él. Tú solo no llegas. Lo que te quería decir es que, aunque no hayas leído este libro, que por cierto te regalo, toma. ¿En serio? Te lo regalo, sí, sí. Pero es el bueno, es el que tiene las letras de dos colores. Sí, sí, claro. Ah, ¿sabías lo de las letras de dos colores? Sí. Fíjate. Yo es que me gusta ojear libros, no leerlos. Ah. Para ver de qué color son las letras. Tú eres como lector de solapa, ¿no? Como esto está muy de moda, lees la solapa y haces la crítica. Lector de solapa, de índices, de... Con eso te apañas. Oye, pero curiosamente, fíjate, no lo ha leído, pero ha dado con la clave exacta del libro. Mucha gente no entiende, o sea, porque la gente cree que la historia interminable es simplemente una historia en la que te dicen que la imaginación es muy importante y que tú tienes que tener esa imaginación para a partir de ahí construir cosas. Pero eso es probablemente la metáfora más sencilla o más accesible del libro que incluso está en la película, ¿no? Pero de verdad, de lo que va a la historia interminable es sobre el acto mismo de la creación. Lo que es Bastian Balthasar Bux es un escritor, es un escritor en ciernes que necesita encontrar el camino, primero, hacia la afirmación personal de ser capaz de convertirse en una persona que crea cosas y después, y eso es lo que apunta Ignatius con tanta precisión. Ignatius. Ignatius. Cuando la gente empieza a pronunciar bien tu nombre. Hay un muchachito nuevo en el mainstream. Ya eres alguien, Ignatius. Ignatius. Me voy a hacer... Cuando te ponen una TH, ahí es cuando estás... Me voy a hacer súbdito de modo... Lo que ha apuntado también es que solo con la fantasía no llegas a ningún sitio porque en realidad eso es de lo que va la historia interminable. Él entra en la historia interminable, entra en el libro y solo cuando es capaz de salir y volver a su realidad, como nos ha dicho él, es cuando de verdad ha triunfado, cuando el héroe ha regresado a casa. Claro, ahí está... Porque la fantasía, si no tienes los pies en la tierra al mismo tiempo... O sea, si cualquier historia fantástica, por excéntrica que sea, no tiene una resonancia con la realidad del alma humana, son gilipolleces. Estás hablando caca. De hecho, viendo la película, claro, tienes un momento en el que estás... Estás hablando caca. En el que estás diciendo estás hablando caca me parece muy bonito. Es piquen caca. Tienes un momento en la película en la que realmente lo que estás recibiendo es una especie de filosofía de Mr. Wonderful, ¿sabes? O sea, yo odio especialmente al dragón, ¿vale? Ya lo digo. Odio especialmente al dragón porque vende una filosofía que me parece que luego no es la que refleja ni el libro ni la película. La que refleja es la que decís vosotros. Pero él sí que dice lo único que necesitas es suerte, lo único que necesitas es desear las cosas con suficiente fuerza. O sea, es este universo tonto Ñoño, Ñoño, Ñoño. Es una especie de... De taza de desayuno que nos están vendiendo y que es lo que refleja el asqueroso del dragón al que yo voy a llamar a partir de ahora el asqueroso del dragón, ¿vale? Porque odio a ese personaje. Pero yo sí que creo en esas cosas. Yo sí que creo en esas cosas. Es verdad que... Ojo que puede haber más asquerosos de los que yo estaba... Si te quedas al nivel superficial que es frívolo y es Ñoño, todas esas cosas de tienes que creer en ti mismo, si lo deseas lo suficiente lo conseguirás, pero a un nivel profundo es así como funcionan las cosas. Sí, pero no como fórmula mágica. Quiero decir, cuando Atreyu le dice qué es lo que necesito para encontrar a la princesa, para volver al palacio y demás, le dice lo único que necesitas es suerte. No es verdad, porque además precisamente de lo que habla la historia es de cuántas cosas tiene que hacer Atreyu, de por qué procesos personales tiene que pasar Atreyu para alcanzar la valentía y el conocimiento suficiente para al final resolver la historia como la resuelve, ¿no? Sí. Ahí le vemos cómo va pasando... ¿Cómo que no? Que no. ¿Le pegas tú o le pego yo? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque... Vamos a estar acostumbrado al lenguaje, ¿sabes? Llorado. Mira, lo voy a explicar. A ver, vamos a ver. ¿Retomamos esto un segundo? Sí. No puedes hacer nada en tu vida si no empiezas a entender que el auténtico protagonista de tu historia eres tú. Eso no quiere decir que tú vayas enarbolando camisetas por ahí ni tazas mágicas como si acabas de decir tú antes Paulo Coelho se hubiera transformado en un golden retriever estirado. No puedes hacer eso. Lo que necesitas... ¿Te sabes la raza del perro que... Perdona, es que tengo que parar a veces por... Evidentemente... Porque el spam de conocimiento que llevas en la cabeza me sorprende. Y tenía 6.000 placas de plástico. Bueno, 100.000 escamas de pescado que es lo que lleva. Sí, entonces... Y efectivamente tú no puedes hacer nada si no eres capaz de entender que tú tienes que afirmarte a ti mismo. Una de las cosas que más va a esta historia es sobre el acoso escolar. O sea, con lo que empieza y con lo que mucha gente se queda. Y cuando yo he pasado por esa situación... No me extraña. Pero esto es... A ver... No, no, no. Me gusta. Me gusta que digas esto. Si yo lo que no sé es para qué he venido yo. ¿Cómo era tu nombre? Ignatius. Ignatius. Perdona, ¿estás haciendo bullying ahora? Lo curioso es que cuando tú eres un tío grande, eres un tío fuerte, eres un tío con unos hombros anchos, estás bien construido y tal... Soy adulto. Perdona, eres un caramelito. Yo a estas horas en el parque del Retiro soy un bomboncito. Pero claro... Eres magia, magia en el Cruising. Pudiendo estar haciendo Cruising... Imagínate... O sea, tú eres una... Digámoslo claramente. No engañamos a nadie. Tú eres raro. Raro. ¿Vale? Entonces, tú imagínate a alguien que sea como tú, raro, pero en mi construcción física y con 10-11 años. A mí me pillaban entre 5, me tiraban al suelo, me pegaban patadas, me escupían... Hostia. Te voy a decir una cosa, también lo hacían conmigo, ¿eh? Pero necesitarían más, a lo mejor. ¿Eh? Tenían que ser más. No, yo... O sea, yo iba hacia ellos. Yo tenía un rollo raro. También lo hacían conmigo, yo iba hacia ellos. En algún punto de la historia tienes confundido el concepto de bullying, ¿vale? No, no. Yo hacía bullying activo. Ajá. ¿Puedes, por favor, desarrollar eso? El bullying activo es que te crees un mártir, te crees un nuevo mesías, y es la mecánica, o sea, es el mecanismo mental de Jesucristo de perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, yo les miraba y me ponía así, yo, ¡pegasme! ¡Insultadme! Pero incluso, o sea, aunque no se hubieran metido contigo, o sea, tú buscabas... era una pasividad agresiva. Vale, o sea, nadie te había insultado ni nada. Y yo aparecía por la esquina, ¡pégame, pégame! ¡Humíllame! También de esa manera descargabas a los que de verdad se merecían ese bullying. Bueno, eso no te lo merece nadie, pero a los que se lo iban a llevar, tú los descargabas, claro, porque de repente llamabas tú, ¿no? Hacías como, como, ¡aquí, aquí, aquí! Claro, es verdad, despistaba. Eras el conejo que llamaba la atención para que lo cazaran a él, ¿no? No, ojalá, de verdad, hubieras estado en mi cole. Claro, te habría venido muy bien. Claro, por eso. Cada vez que decían, oye, te damos esta tarde para lo típico de pegar a Juan y dices, no, 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 que está inactivo, claro. No, pero... Pero a ver, tú, o sea, yo era un niño raro, ¿no? Y yo en el colegio... Continúa un poco la biografía de Juan, ¿vale? De llorado. En el colegio, o sea, yo en el recreo, la gente juega al fútbol y tal y esas cosas, ¿no? De gente que suda. Y... A mí lo que me gustaba era sentarme en una esquina, aprovechando que había... El señor que nos hablaba durante un rato se había callado, sentarme en una esquina con mi libro, uno de ellos, La historia interminable. Entonces, y yo era un niño gordo, muy guapo, pero gordo. Y entonces, yo necesitaba, necesitaba escapar, evadirme en mi mundo y eso no era bien visto, ¿no? Entonces venía la gente y me pegaba y me rompía las gafas y me perseguía, me llamaba un montón de cosas, ¿no? Y yo necesitaba poder evadirme dentro de la ficción y al final estoy convencido de que eso es lo que me ha llevado a acabar entre otras cosas subido en un escenario con este señor, pero, que tampoco es que haya mejorado mucho, pero, pero, lo digo por realidad. Que era el gordo soy yo, lo único que... Sí, pero lo del acoso lo sigo manteniendo. El tema es que eso me creó, me convirtió en una persona capaz de crear otras cosas, pero sí que al mismo tiempo yo es cierto que me había evadido de la realidad, por eso me ha interesado tanto lo que me has dicho tú. Yo creo que el tema del bullying es totalmente secundario en esta película. quiero decir, no es lo importante. Y yo estoy de acuerdo con él y ya está, ya te puedes seguir quejando de, pues ves, toda la vida metiéndose conmigo. Pues sí. Que no, que es verdad que es un drama por el que pasan muchas personas, pero pienso que no va de eso la película. La película va de la verdad, de cómo el ser humano es capaz de, en un momento dado, decir, esto es verdad. imagínate que hay un círculo. Ostras, me he perdido mogollón. Adelante, adelante. Es que hasta lo dibujé mientras veía la película. Ah, ¿has hecho un dibujo? ¿Lo puedo enseñar a la cámara? Sí, creo que sí, que lo puedes decir. Imagínate que hay un círculo, ¿no? Este círculo, todo lo que hay dentro de ese círculo es la verdad. Hay una porción de ese círculo que es la verdad medible. La verdad medible es el campo de la ciencia. La ciencia se basa en proporcionarte verdades que se puedan medir. Pero esa no es toda la verdad. Hay verdades que no son medibles por la ciencia. El método científico no puede meterse ahí. Entonces, ahí se mete, por ejemplo, la literatura, se mete el arte, se mete la fantasía, se mete la imaginación. Es de lo que habla la película. Para que el personaje sea capaz de construirse con entusiasmo, porque ese es el otro antagonista, la tristeza. La tristeza es lo que le impide a veces tener el entusiasmo suficiente para sobreponerse a ciertas cosas. Pero si tú consigues con ese entusiasmo ser capaz de ir a por esa verdad, lo que necesitas es fantasía en el sentido de... Espera, que me perdí un poco. Lo primero que tengo que es visitarte por tus gráficos. Lo primero, porque la verdad es que me ha parecido una explicación perfecta, era un pastelito, un trozo tal... Me apasiona esto. Lo que quiero decir es que la parte que no puede medir la ciencia de la verdad es la parte de las historias, los relatos. Cuando tú eras capaz de contar tu historia, como tú mismo acabas de hacer de tu infancia con lo del bullying, o alguien es capaz de relatar una historia, automáticamente, por el hecho de contar esa historia, ya pasa a ser verdad, si es verosímil, a un nivel... a un nivel... Creíble. Creíble. Y automáticamente, ese relato yo ya lo interpreto como verdad. Y luego ya puedes jugar con verdades realmente emocionantes, pues ahí está todo el campo de la literatura, que te pueden llegar a emocionar de verdad y no una simple historia contada en cinco minutos. Pero, a ver, a ver, el gráfico ese, o sea, me ha volado la cabeza, yo vuelvo a eso, ¿no? Entonces, tú dices, hay una parte de la verdad que es la parte de la verdad que corresponde al universo observable, al método científico, etcétera. Entonces, lo que podríamos llamar una verdad jerarquizada. Era como una porción de queso, del queso que había dibujado. Cuando yo salgo de la película, algo dentro de mi corazón me dice, las cosas son así. Hasta así, sí. Las personas somos así. Pero esa verdad que yo, cuando salgo de la película, la noto con más certeza que cualquier fórmula matemática, no es medible. Cuando yo salgo de la película salgo emocionado como diciendo, coño, es así. Es así la historia. Pero entonces, ¿tú crees en una verdad exógena o en una verdad rizomática? Es decir... No, no, porque... Enséñame un gráfico. Dibújalo. Vale. Te lo pongo de esta forma. De verdad que no creía que iba a decir esto nunca, pero le han pegado poco. La verdad es una cosa existente a la que tú puedes acceder o es una que sería una verdad exógena que está ahí fuera y que tú puedes acceder a ella. No, esa solo es la científica. Esa es la medible. Vale. Esa es la medible, la de la ciencia. La otra no la puedes tocar. Pero, más allá de eso, ¿pueden existir verdades a las que nosotros podamos acceder de una forma filosófica? Es decir, la bondad, la amistad, el amor. ¿O crees en una verdad rizomática en la que tú vas en un universo posibilista haciendo las cosas a la medida que tú buenamente vas pudiendo? No te entiendo. A veces solo un aplauso puede salvar de verdad en las situaciones. El drama de ese niño más que el bullying es que su madre ha muerto. Entonces, Vale, vale, se ha muerto, se ha muerto. A todos estos, Es que Juan colecciona todas las cosas. O sea, Juan es huérfano, tiene bullying, claro, no le va a gustar el libro. Es una cosa muy dramática en la vida de una persona. Entonces, necesitas entusiasmo para tu vida que de repente se derrumba, a un niño se le ha muerto su madre, en algún sitio tiene que agarrarse al entusiasmo suficiente para remontar su vida, construirla de nuevo y construir un nuevo relato. Que contar relatos es lo que te hace a ti sentir confianza respecto a tu vida y sentirte que eres alguien y que lo que te pasa está basado en una verdad. En la verdad no es ninguna verdad abstracta, es la verdad que tú eres capaz de contarte a ti mismo tu historia. Y para eso, pues los libros ayudan. Los libros ayudan porque tú descubres un mundo de imaginación en el que tú eres capaz de apoyarte para tú mismo creerte y construirte tu propia historia. Ahora, por ejemplo, incluso en el mundo de la política hay una palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos años que es el relato. Es que el relato, es que la izquierda ya no tiene un relato. Es que en el fondo se basa de eso. La verdad es el relato y si alguien ha perdido su relato de repente está perdido por la vida. La izquierda posiblemente haya perdido el relato que quizás tuvo después de la Segunda Guerra Mundial y eso poco a poco se ha ido perdiendo. Ahora mismo, nuestros padres fueron capaces de construir el relato que desembocó en el régimen del 78. Un hito. Nuestros padres nos dan mil vueltas a nosotros. Nosotros no tenemos la fantasía ni el entusiasmo ni la capacidad de imaginarte un país como España como la tenían nuestros padres. Nosotros hemos fracasado en esa tarea. Nosotros no somos capaces de construir que el relato del régimen del 78 ya está agotado. Y nosotros, nuestra generación, es culpable de no estar a la altura de nuestros padres y que se nos ocurra un relato que pueda construir una nueva realidad. Entonces estamos en la invasión de la nada, ¿tú crees? Sí, totalmente. ¿La visión que tú crees? Totalmente. O sea, la historia, el libro, la película es más presente incluso que cuando se escribió para ti. Sí, sí, sí. Porque nos faltan relatos, nos faltan imaginación. Podemos hablar a nivel mundial. Ahora el hecho de la independencia de Cataluña es una cosa muy reciente y bueno, podemos hablar de eso. Pero a nivel mundial es claro que la nada ha ganado terreno y que no somos capaces de construir el relato. Te digo de nuestros padres porque la generación de la transición es una generación gloriosa que tuvo que hacer un esfuerzo de imaginación para imaginarse algo que no existía y lo petaron y eso duró y lo que tuvo que durar y ya se acabó. Después de la segunda guerra mundial hubo gente que tuvo que reconstruir. Seguramente la segunda guerra mundial fue de los mayores avances de la nada. Sí, claro. Luego, después de eso... Ahí la nada se vino de arriba. Después de eso hubo que reconstruir muchas cosas y hubo gente que fue capaz con entusiasmo con imaginación de hacerlo y nuestra generación no es capaz. Me gusta mucho lo que dice Ignatius. Suscribo todo lo que dices porque además hay una cosa fundamental que también se cuenta en el libro y es que no vale solo con fantasía. En el libro hay dos personajes que sirven de contrapeso uno al lado del otro. Por un lado tenemos a la emperatriz infantil que es esa especie de personaje idealizado que supone hacia donde tú quieres tender cuando estás escribiendo una historia porque al final esto va de como tú bien dices de construir un relato personal y entonces tú te imaginas esa verdad esa torre de marfil a la que tú quieres ascender de alguna forma. Y en el otro extremo de fantasía vive el viejo de la montaña errante que es el señor que le pone las cosas difíciles a nuestro protagonista que es el señor que supone el rigor el rigor no, no la realidad el rigor el sacrificio y el dolor de la creación que al final la creación no es sino reflexión sobre la realidad para construir algo a partir de ella. Si nosotros tenemos ahora mismo un problema como sociedad tal y como ha expresado muy bien Ignatius es porque hemos dejado de creer en el esfuerzo personal y todo se concentra en como hemos o sea como podemos ver constantemente 140 caracteres rápido que nos den un chiste fácil y rápido y no poder entender qué es lo que hay detrás vamos a reflexionar vamos a darle una vuelta estoy convencido de que esta película mucha gente que la viera en su momento diría bah si eso eso era para niños eso era muy era muy mala ¿verdad? Pero yo el primero o sea yo me he encontrado con una película infinitamente más triste de lo que yo recordaba yo no recordaba una película tan triste tan tan seria tan oscura prácticamente casi toda la película es oscura o sea realmente hay muy pocas escenas luminosas cuando vemos el palacio y demás hay escenas luminosas pero toda la película es de una tristeza brutal que yo en mi adolescencia pues no recordaba para nada yo recordaba esto como un festival de muñequitos en el que iban pasando cosas por eso digo que es que a lo mejor lo que ha revolucionado mi cabeza en este visionado ha sido eso el darme cuenta de que el que no tenía el que no estaba preparado para esa película con 13 años era yo y sin embargo llevamos años diciendo que esto es una película para adolescentes y en absoluto es que el arte el arte bueno el arte de verdad no solo lo consumes tú o sea tú no lees no solo lees tú el libro el libro también te lee a ti y tú tienes que enfrentarte a él pero él se enfrenta a ti y te estás estás peleando con él aquí me estoy perdiendo un poco ese chico vamos a ver tú lo entiendes al final va a ser un bronca si tú ves tú ves una película o sea tú te pones con un libro y dices ¿qué? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué con las letras? ¿tú qué con las letras? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Para el terminal! que te meto Michael Ende el libro le voy a hacer bullying a la historia le voy a hacer un mortadelo ojo 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 que no hemos visto las escenas descartadas ah claro a lo mejor ¿tú crees que puede ver un mortadelo al dragón? el niño en un momento le hace un mortadelo al libro producción hoy por favor que no esté vacío esto ¿vale? estabas diciendo que cuando tú lees un libro el libro te está leyendo a ti el libro te está que me parece tío una cosa de verdad que traedme sí de verdad porque no lo no soy capaz de entenderlo conocéis la frase de Nietzsche cuando tú miras el abismo el abismo te devuelve la mirada eso de lo que en última instancia lo que te está diciendo es que cuando tú te enfrentas a cualquier cosa no solo estás recibiendo no solo estás consumiendo también estás siendo examinado por esa cosa vale esto sí podría cuadrar con lo que ha dicho antes Ignatius de que los libros las películas la cultura entre comillas te ayuda a construir tu propio relato es un escalón donde te puedes apoyar vale o sea que si estamos en esa lucha contra la nada digamos podríamos decir que el trabajo personal de cada uno sería acudir a este tipo de cosas inventar la realidad la realidad no existe la realidad se inventa el trabajo personal de cada uno es inventar su verdad su realidad la verdad se inventa vale y como se inventa una realidad pues eso pues con imaginación pues tú construyes tu relato como hablábamos antes intentas que que seas verosímil intentas que pues no sé cada uno tiene su biografía pero te apoyas en tu memoria te apoyas en tu memoria y en tu fantasía al mismo tiempo y en lo que y en lo que has leído lo que has visto lo que has escuchado también me imagino las personas fingimos las personas fingimos digamos que tú tienes un ideal de lo que tú estás hablando de mi vida sexual ahora no no hay que fingir y fingir hasta que te salga de verdad y aquí me he perdido ya aquí me has perdido tú fingir en el sentido de que bueno los mimbres que tenemos son la fantasía y eso es algo muy muy delicado quiero decir no es sólido pero de alguna manera tienes que entretejerlo para fingiendo y fingiendo fingimiento tras fingimiento al final al final sucede de verdad pero él está apuntando a dos cosas diferentes o sea por un lado está apuntando lo que es la mera construcción de cualquier relato de cualquier arte en general que tiene que avanzar hacia adelante como decía Oppenheimer yo soy quien soy porque camino sobre hombros de gigantes tú necesitas estar apoyado encima de alguien Oppenheimer también tenía tardes buenas y tardes que bueno como todos al final ese hombre aparte de construir la bomba atómica no hubiera sido quien era si no hubiera se hubiera apoyado en los hombros de Einstein entonces lo que tenemos que entender no fue Oppenheimer fue Heisenberg ¿Heisenberg? ¿qué Heisenberg? el de la bomba atómica la lección de humildad de tu vida pero porque que no que fue Oppenheimer bueno basta ya o sea de verdad o sea viene basta ya negacionismo negacionismo ojo no estamos hablando de inventar de tu realidad en mi realidad era Oppenheimer empezamos hablando de la historia interminable y acabamos negando el holocausto vale vale y lo otro que está diciendo es que todo esto es porque te está explicando él te está explicando te lo estoy explicando a ti porque no lo has entendido tu puta vida es tu puta vida claro pero vamos a ver tú por ejemplo te quieres inventar una religión ¿no? o sea vamos a poner un ejemplo de religión inventada pues el catolicismo entonces entonces ¿qué? dices vamos a ver porque lo está diferenciando del cristianismo que sí que está basado en una serie de cosas no no también intentaba arreglarlo da igual no lo has conseguido pero tú creas la creas la religión de Tom de Tom Sayeri de Tom Cruise la cienciología la cienciología la cienciología claro ahí estamos bien sabes la cienciología podemos estar bien te lo explico ¿te lo explico con la cienciología? por favor vale entonces bueno bien tú coges una serie de imágenes que crees que pueden tener una cierta resonancia con el público y esas imágenes tú las aplicas siempre a través de una obra de ficción como empezó L. Ron Hubbard explicando si habéis visto la película de John Travolta ahí se cuenta de una forma muy interesante eso lo que es hasta desde el otro lado peliculón porque parece que es todo verdad pero no o sea en realidad lo único que haces es coges imágenes que a la gente le puedan resultar resonantes y luego buscas una serie de celotes que son los primeros idiotas que te siguen y a esos les haces convencerse muy mucho de lo que están haciendo acaban al final estando más convencidos que tú y luego tú te sientas y abres una cuenta corriente y empiezas a cobrar o sea este es un poco el sistema lo que necesitas efectivamente es un relato plausible y que la gente se crea que se van a ir a Nebulon 5 cuando mueran porque de repente serán seres más evolucionados ¿estás de acuerdo Ignatius? o estás bien o estás de acuerdo o estás bien tú verás que si tengo o que si quiero oye decíais decíais ¿cómo? cada vez que tú argumentes algo ¿cómo? claro como expresión de tira por donde tú quieras vale decíais antes y que está chulo que no lo perdamos el proceso de creación aquí se está hablando de un este libro habla de cómo crear cosas estáis los dos diciendo que es necesario que cada uno de cada persona cree su propia fantasía te lo han puesto hombre que el día lo pide que cada persona mañana te vas a acordar de nada de esto tú sí que cada persona genere su propia fantasía su propio relato como lo habéis llamado vosotros y demás pero tampoco le estáis dando los mimbres yo creo que aquí me baso solo en la película porque es verdad que el libro es mucho más amplio y es y mucho más sofisticado el recomendable entre otras cosas la película se acaba casi a la mitad del libro ¿en serio? sí, sí, sí bueno pasa te va a flipar este lo mismo hasta te lo lees no te digo en serio pues sí que tengo ganas no, no en serio pero no te leas el final lo del regalo me da igual esa es otra de mis cruzadas la gente de los spoilers ¿qué pasa con esa puta mierda de gente? ¡eh, eh, eh! yo soy de esos yo soy de esos pero vamos a ver si a ti te gusta algo sí no lo ves aunque ya te sepas lo que es no no, porque a lo mejor me gusta uy, ¿en qué sitio estamos? deja ya de señalarme Juan ¿qué pasa? necesitamos necesitamos la sorpresita necesitamos algo con un lacito sí, dame alegría dame vida dame vida dame eso dame eso y sobre todo no decidas tú que yo no tengo ese lazo o sea, a mí no me enfada el spoiler por mí me enfada el spoiler porque hay un tío y voy a decir una palabra que te va a volver loco un fascista fascista que decide un fascista de finales que decide que como él ya tiene ese poder te va a destrozar a ti tu fantasía no lo había visto de ese punto de vista te acabo de pegar un giro y no volverás a hacer esto en la vida que no si no volverás a hacer esa gente sí que es injusta ostras, he conseguido que cambie de opinión y me enfada no, pero aquí lo has explicado perfecto yo estoy por irme porque por ti no te importa claro no te importa saber el final pues si sabes si en un momento dado yo decido muchas veces tus películas favoritas sabes el final claro, claro y las veo y las disfruto igual pero lo que te jode es que haya alguien que se quiera con esa cuota de poder un idiota que decida como yo ya tengo esta información voy a destruirte esa ilusión pues no, no me lo cuentes y disfruta no me lo cuentes mira, y de esto a la película también sí, sí la película va de todo o sea, cualquier tema que tratemos es lo bueno que tiene la película que hemos elegido hay un momento en el minuto da lo mismo los Ferrero Roche pues de esto va la película porque el tío de las piedras en el fondo si os fijáis lo que come da igual o sea, llegamos a donde sea da lo mismo en el minuto 74 o 75 no recuerdo ahora porque solo la he visto un par de veces hay un que no se vuelva a repetir esa esa horquilla hay un instante en el que el Mork le dice la gente sin ilusiones es una gente que es fácil de controlar y porque alguien querría eso le dice a Trejo le dice porque cuando no tienen ilusiones entonces tú tienes el poder y eso es efectivamente lo que tú acabas de describir claro, yo intentaba llegar a ese camino que es el que me parece más importante más interesante en la película que hace a Trejo para llegar a esa situación de héroe digamos de héroe de sí mismo si os fijáis lo primero que lo primero que tiene que tener un héroe es entusiasmo claro bueno, si no mal empezamos a lo primero que llega es al lago este de la desesperanza que es el primer impedimento para llegar a crear algo realmente grande o sea, la desesperanza los pantanos de la tristeza los pantanos de la tristeza eso la ilusión la alegría las ganas ahí sí me pongo Mr. Wonderful y te doy te doy la razón en que sin esas sin esas ganas sin esa sensación de me he inventado una meta y quiero llegar allí no vas a llegar en ningún momento y eso allí vemos cómo está a punto de perderse luego se encuentra con Betusta Morla con la no, pero no salgas no salgas de ahí con la tortuga Betusta Morla no, pero no salgas del pantano que resulta que Michael Lente lo copió del grupo no, no salgas del pantano porque porque me interesa mucho solo por eso de Betusta Morla de que ya habría claro ya te tienes que leer el libro ¿ves? ya claro ¿ves? te he conquistado por ahí como lo he colado ¿eh? que tío soy un genio en serio ahora si queréis el resto del programa hablamos de eso pero que fue adelante Juan que fue al revés o sea que los del grupo que les gustó bueno que nos quedamos todavía en el pantano incluso una obra maestra como esta también tiene sus daños colaterales gracias ¿por qué querías seguir en el pantano de la tristeza? no te pongas carita de bueno que tú le has pegado dos leches a Juan Manuel de Prada y te has quedado tan a gusto así que ahora no pongas esa cara él aguanta mogollón ¿por qué querías seguir ahí? por dos cosas primero esta es la escena que más costó rodar de la película esto se rodó en los estudios Bavaria de Múnich aunque parezca un gran exterior eso está grabado dentro de un estudio ¿no? sí las calles y todo no es no 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 lo sé no eso es en Vancouver me refiero concretamente la parte de fantasía digamos no bueno todo lo de fantasía evidentemente es un estudio pero digo concretamente la parte de los pantanos se grabó dentro de los estudios Bavaria en Múnich ¿no? en el lugar donde en Auschwitz se grabó no porque a ver el campo de concentración en el que estás pensando es Dachau que es el que está a las afueras de Múnich Auschwitz está en Polonia no estaba pensando en eso estaba haciendo nada más pero es curioso que lo digas porque además precisamente Múnich es el lugar donde me estoy hundiendo en el pantano ¿podemos avanzar? por favor la gran nada del siglo XX ¿me vas a hacer un caballo? se rodó ahí y les llevó más de dos meses solo rodar las escenas del caballo y las escenas de la tortuga ¿pero para qué coño me das estos datos ahora? a ver yo te los mira a lo que voy yo a lo que voy yo voy a esto por favor Juan es que tenemos que avanzar porque yo lo que quiero es hacer los tres pasos ¿qué quieres decir del pantano? Juan sin soltar la Wikipedia que llevas en la cabeza solo lo que quieras decir del pantano adelante Juan ¿qué pasó esos dos meses? era un puto infierno en esos estudios de grabación de Múnich al final te meten su mierda ¿te das cuenta? te quería preguntar que si lloraste cuando se muere harta ¡eso era! ¿para que se han metido 20 minutos de información de mierda? que si lloraste cuando murió el caballo cuando era niño sí ahora no yo he vuelto a llorar te has vuelto a llorar has vuelto a llorar pasa tío que da mogollón de tristeza da mucha más pena en el libro y no claro a lo mejor ahora estoy ejerciendo el poder fascista de hacerte un spoiler no 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 yo encantado con el spoiler pero en el libro el caballo lo disfruto a tope el caballo habla el caballo habla el caballo habla y el caballo mientras se está hundiendo el caballo mientras se está hundiendo le está charlando a Trello y le está diciendo pues yo no estoy bien pues yo cada vez estoy con el agua al cuello yo no sé hasta arriba de deuda no sé qué y se va hundiendo vale ya con el caballo coño claro es que Juan se emociona mucho con el caballo bueno lo que digo es que luego va su puto caballo Juan ya está Juan seguro y murió de verdad en el reloje encima lo único que nos construyeron con el único animal que era de verdad diciendo ponen la película casi ningún animal ha sufrido daños durante el rodaje con los fases que voy a cargar la única película la que pone casi claro la única bueno entonces yo lo que intentaba decir lo que intentaba decir es lo primero que mata o intenta matar el la heroicidad el logro que tiene que conseguir a Trello es la desesperanza la tristeza la falta de ilusión digamos lo segundo que es cuando se encuentra eso con la tortuga con Betusta Morla es la indiferencia y me parece brutal porque la tortuga lo que le dice es a mí me da igual a mí me da igual no es que viene la nada es que tal me da igual yo no tengo no quiero aportar nada entonces la segunda parte de la destrucción de la creación de un héroe y yo creo que cuando es un héroe es cuidado que está escribiendo vale vale es que no quiero que se mostre porque sé que te va a gustar la segunda parte es esa indiferencia esa superioridad que ahora mismo estamos viendo mucho es estar por encima de todo de que todo te da igual por una actitud de postureo esta cosa de yo esta película no la veo yo este libro no lo veo esto está sobrevalorado una de las expresiones que más odio del mundo sobrevalorado por ti que seguramente tú te supervaloras a ti mismo como para decidir quién otorga los baremos del mundo esas son una de las cosas que marcan nuestra decadencia claro la gente por ejemplo ya no escucha música porque te guste sino porque es gracioso escuchar cierta música o porque es irónico o porque es cínico eso no lo entiendo si por ejemplo yo te escucharía solo por la risa el disco entero de Beto Tamorla vale pero entendéis que la segunda parte estáis conmigo en que la segunda parte de la destrucción de uno mismo digamos es eso la indiferencia o sea la pérdida de capacidad de ilusionarse de emocionarse con las cosas de que las cosas te importen la implicación en las cosas o sea este rollo de a mí me da todo igual no es algo que también tiende a destruir y de lo que habla esta parte de la película la equidistancia la equidistancia eso es terrible porque tú de verdad yo creo que tienes que creer en algo y ya no hablo del chiste obvio y fácil o sea quiero decir creo que de verdad tú tienes que salir a la calle peleando porque el metro cuadrado que tienes delante sea un poquito mejor sin fliparse tampoco quiero decir que luego a lo mejor acabas hasta cogiendo una bandera y yendo a votar y todo no 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 pero no hablo de eso depende como definamos equidistancia quiero decir equidistancia puede ser la persona que necesita un poco de distancia para implicarse en algo pero es que hoy en día está mal usado por eso digo que depende de cómo lo definamos yo no voy tanto a eso como a la superioridad exacto del ser humano ante las cosas que son objetivamente ya no hablo de ideologías ni de nada objetivamente emocionantes quiero decir hemos generado un rollo en el que mola no emocionarse mola que nada te emocione que nada te implique mola decir no necesito pensar porque yo ya lo tengo todo pensado es el universo del cuñadismo no necesito aprender porque yo ya lo tengo todo sabido la música buena es la que yo conozco y ninguna más el país bueno es el que yo conozco y ninguno más y la idea buena es la que me rodea y ninguna más esto es un poco lo que lo que hace Betus Tamorla le dice yo estoy aquí llevo ya muchos años me da todo igual no me quiero implicar en nada déjame en paz ojo cuidado no sería Betus Tamorla comparable al doctor Manhattan en Watchmen en el sentido de que está en otro tiempo está en otra dimensión te la mería un pezón ahora mismo por sacar Watchmen te lo juro está en otra dimensión temporal él no está a la altura de los humanos porque ha vivido tantos años que ya ve la realidad su verdad ya es otra no se puede poner en el lugar de los humanos porque no puede participar del día a día de las cosas básicas el doctor Manhattan ve algo ve digamos el planeta tierra desde fuera no está a la altura del día a día de los humanos por lo tanto no se puede sentir vinculado por tus emociones estoy absolutamente de acuerdo conmigo y te voy a decir una cosa Juan en este momento se acaba de enamorar de ti yo no voy a hacer lo del pezón porque no porque es pronto pero me apetece de verdad es tan importante ese jovencito confuso ese escritor de bestseller preadolescente prácticamente ese niño con caras con 10 años que de repente encuentra un osito tinerfeño y dice la vida era esto es tan importante lo que acaba de decir porque en realidad la inteligencia es una maldición de hecho la peor de las maldiciones porque cuando tú eres capaz de ser capaz de desarrollar un conocimiento sobre algo incluso la capacidad de anticipar lo que va a suceder como es la propia tortuga como es la propia Betusta Morla que dice no importa yo estoy aquí simplemente esperando a que cada 50 páginas venga un gilipollas y me pregunte dónde tengo que ir para saber cómo curar a la emperatriz infantil y ese es su único propósito y ella ya lo ve todo entiende lo que ha pasado y entiende lo que ocurrirá exactamente igual que el doctor Manhattan en Watchmen con los taquiones cosa que yo no había visto y que te agradezco mucho si es verdad que me he enamorado de ti un poquito y ojo la inteligencia no es nada y eso es otra cosa que también está en esta historia sin la curiosidad sin el entusiasmo como lo definía antes regular regular Ignatius si tú no eres capaz Ignatius le puedes llamar ya he bajado de categoría si tú no eres capaz de empatar ese conocimiento creciente del mundo como una necesidad de querer seguir sabiendo más y de que las cosas te emocionen entonces cuando te mueres y te hundes efectivamente porque no te queda nada por hacer yo ahí estoy de acuerdo con el pelo blanco la curiosidad me parece la otra parte de la construcción de uno mismo claro es que repetir lo que nosotros decimos no está mal no solo es el entusiasmo es la curiosidad es verdad que has explicado un poco lo mismo que ha dicho él solo que tú claro y lo que has hecho ha sido concederle la razón a él ¿no? digamos sí lo que yo quiero decir además para seguir abundando en esto es que efectivamente tú tienes tres patas en este camino del héroe ¿no? que es vale me falta la tercera si quieres la defino ya porque hemos hablado de la primera que era un poco la desesperanza la falta de alegría la falta de ilusión la falta de ganas ¿esa es una pata? la indiferencia que es la tortuga y la tercera que es más obvia es el valor el creer en ti mismo digamos ¿no? que es la más obvia que es cuando él tiene que entrar con esas ¿y la cuarta? con esas no eran tres ah eran tres a mí me han salido tres a lo mejor te pones tú y te salen doce porque ya haces un dibujo y eso como la canción de Felices los Cuatro pero la es que hay tres en la canción hay tres ¿ah sí? no es que el otro día en la vida moderna lo decía dice a mí me falta uno no 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 perdona que qué ¿sabes? perdona no voy a decir nada por desprecio diré que qué ¿sabes? nada más Héctor de Miguel imagínate la canción en vez de cambiar la canción final del limal por Felices los Cuatro Felices los Cuatro maravilloso para terminar la historia interminable no vamos a ver claro a lo mejor estábamos en filosofía y ahora de repente estamos hablando de Felices los Cuatro a mí me botaron la fantasía muy grande que lo me quepa la boca entonces lo que quiero decir es que la chica a la que le canta la canción también tiene pareja por eso son cuatro vale 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 ¿sabes? perdón no me había preparado ese tema él ha venido hoy con otra cosita hemos hablado de Open Hauer de Nietzsche y de Felices los Cuatro yo creo que el programa está bien Open Himer Open Hauer entonces lo tercero es el valor que aparecen las efigies esas que abren los ojos y tal y perdóname aquí me voy a poner un poquito frívolo pero para que analicemos un poco como eran los 80 o sea estamos hablando de una película que se escribe para niños ¿de qué año es acto? 84 las efigies tienen unos pechos quiero tenerse a mi lado siempre seremos como Rick y Morty no, 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 no las efigies espera, espera ha dicho Rick ¿quién es Rick y quién es Morty? hombre, Rick es el viejo de los dos ah, vale, vale yo tengo 43 años mierda vale entonces las efigies que vas a hablar de los pezones en serio no, no, no de los pezones no de los pechos muy grandes perdón, eh perdón pero o sea yo viendo la película ahora en una película de niños el niño pasa por las efigies estas que tiene unos pechos descomunales yo me echo paja mirando no, no no, no era eso vamos a ver no era eso vamos a ver ah, perdón o sea joder para qué me tiras de la lengua cabrón claro es que de verdad parece nuevo pensaba que ibas por ahí me has sentido una emboscada digo antes de que lo diga él lo digo yo la verdad iba un poco en el sentido de oye una película de los 80 para niños no es lo mismo que estamos acostumbrados a ver ahora digo para adolescentes vale, vale el tema que tú has sacado ha salido también un poco yo te lo he puesto ahí en bandeja que sé que no tarda mucho en esto pero que me ha sorprendido estéticamente esa decisión de los de Wolfgang Petersen Wolfgang Petersen decisión de qué perdón oye has apuntado algo antes no, no, no espera, espera hay que explicar hay que explicar esto hay un código de clasificación por edades en los años 80 que ha producido una generación completa de puñeteros trastornados como los que estamos aquí porque te recuerdo películas como Laberinto Cristal Oscuro ¿sabes? o sea películas que tú las veías y o sea te llevan con 9-10 años a verlas al cine y salías así catatónico completamente y te tirabas un mes teniendo pesadillas en aquella época a los a los pero es que en tu situación es que a lo mejor si no hubieras visto esas películas ibas a haber tenido la misma infancia claro quiero decir si ya te estaban pegando bastante que de vez en cuando podías ir al cine igual las pesadillas no eran por ver Laberinto que eran dos horitas sin que te pegara nadie pero Laberinto va de un pero estoy de acuerdo contigo un niño que se pierde estoy de acuerdo contigo en que las películas infantiles ahora son mucho más ñoñas sí claro eso intentaba decir yo bueno lo que intentaba era decirlo yo pero al final os quedáis vosotros con todas las cosas oye una escena o un momento o un por qué hay que ver esta película o sea tú esta película para ti es una locura para ti es una película fundacional y aquí tienes ahora el rato que te dé la gana para explicar por qué esta película es tan importante en tu vida en la forma en la que tú entiendes la vida la comedia lo que sea pero un momento pues vamos a sentarnos un momento en concreto lo que tú quieras lo que tú quieras porque que desarrolles ahora mismo lo que te dé la gana cuando se muere el puto caballo para ti ¿por qué es tan importante esta película? ¿por qué? porque bueno ya lo explicamos cómo funcionaban los videoclubs en aquella época fue la historia interminable que mi abuela me dio el dinero fui a hacerme el socio del videoclub ¿14.000 pesetas? sí pues era era un dinero bastante era lo que costaba porque tú comprabas la película ¿14.000 pesetas? sí 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 y luego la otra cosa la primera película que vi en el cine fue Regreso al futuro y entonces quieras que luego he tenido la suerte de que era joder la historia interminable y Regreso al futuro pero inevitablemente te sientes vinculado a un nivel sentimental ya entonces solo por eso ya es una cosa muy importante digamos que no no importa yo creo que si luego ha dado la casualidad que son dos joyas pero creo que si no lo hubieran sido la hubieras dado igual el vínculo sentimental sería el mismo claro pero tú o sea por ejemplo si la primera película pero en ese sentido no soy capaz de ver de distanciarme demasiado claro si tú la primera película que hubieras comprado en un videoclub hubiera sido yo creé a Roque 3 por ejemplo o los vingueros o sea que tendrías ese mismo tipo de dilación sentimental si si tengo que seguir siendo si tengo que seguir siendo coherente con mi idea si y otra cosa no le importa a Leicatius pero su coherencia vamos puta coherencia se abre la cabeza por su coherencia y tienes eso algún momento especial o algún momento especialmente emotivo de la película o que te guste especialmente por algo o que signifique algo especial para ti o no o es la película en sí y 14.000 pesetas que todavía le está sacando rentabilidad a eso yo creo que lo del caballo es lo más significativo aparte de las bromas ha pasado el tiempo y es la imagen que más se te queda en la cabeza de toda la película yo creo y tú Juan tienes algún momento así de el caballo también vale pero supera el caballo tío que el caballo está bien ya bueno el caballo ya está mayor yo vamos a ver o sea a ver la madre se ha muerto ¿no? y eso es duro sí pero el niño tiene padre el niño va sobrado o sea no es como tú eso sí es verdad vale tú mirabas al niño y decías ojalá tuviera yo su vida ¿de qué te quejas llorica? simplemente la han tirado dentro de un contenedor qué suerte tiene ese niño si yo te contara es verdad es una película que es hasta cierto punto es aspiracional porque además también es otra de las grandes pilares de la historia es como tú eres capaz de volcarte en un héroe de una historia con tanta fuerza que no te das cuenta que esa experiencia vicaria que tú estás en realidad teniendo la estás recibiendo al mismo tiempo Bastian es el auténtico héroe de la historia y solo lo comprende al final cuando tiene que nombrar a la emperatriz infantil ¿no? pero yo me voy a quedar con la escena del final quiero decir cuando tú eres capaz de lograr todos los objetivos que todas las trampas que te ha puesto la historia la vida tu propio relato y eres capaz de construirte erigirte a ti mismo como ese héroe de tu propia historia solo en ese final eres capaz de cabalgar ese golden retriever paulo coellista y tirar a los matones que te han empujado dentro del mismo cubo de basura y yo de verdad que hubiera metido a tanta gente dentro de ese cubo de basura seguro o sea no cabía la gente dentro de ese cubo de basura Ignatius te lo juro por Dios saca tu odio saca tu odio Juan hay un momentito ahora acabo de caer cuando se pone la mantita la mantita ah que bonito está leyendo y dice coño esto está bueno ostras y se fue la mantita como si fuera un ecuatoriano leyendo a seguir leyendo está bueno está bueno el relato está bueno es un ecuatoriano que se ríe muchísimo porque se ha tapado con una manta es un poco para ti es la lectura una imagen muy bonita de esto está bueno ahí calentito y se hace una pajilla Ignatius no pero hay detalles muy guays cuando por ejemplo empieza a leer el libro y se cuña esto está bueno mira como tiene Ignatius ya las cosas de los micrófonos o sea como consigue desbaratarse entero digo que los micros y el programa continúa ahora me cuentas porque yo estoy alucinando porque esa era mi esa era mi escena ¿en serio? esa era mi escena o sea mi escena era es que realmente es la escena en la que el niño se tapa con la manta para leer el placer de la lectura y me iba a poner súper ñoño contándolo pero yo tenía yo tenía un problema pero tú le ibas a contar con ecuatoriano también no yo es que a mí no me sale igual el ecuatoriano pero eso está es muy bonito es muy bonito cuando por ejemplo dice esto está bueno y tal y tiene el sándwich y no lo voy a dejar lo voy a guardar y lo va rosificando el puto sándwich pero es así es lo mismo vosotros porque yo por ejemplo o sea si yo a mí me ponían unas pocas patatas no muchas porque tenían que durar hasta el domingo que se ponían con el pollo y entonces yo me las comía de verdad eres David Copperfield si te lo juro si eran de las onduladas yo me las iba comiendo pero raya a raya mientras comía o sea yo yo los niños o sea partías cada rayita de la ondulada y te la ibas comiendo con los dientes porque yo los niños ricos de verdad no lo besabas todo el rato no te lo juro te lo digo o sea esto es verdad yo los niños de mi clase ricos yo los miraba así como raro porque comían onduladas de dos en dos no se las metían enteras en la boca y yo decía no pero eso no se come así o sea se va se va comiendo rayita rayita pues yo iba a contar una historia triste pero es que no lo puedo superar claro ante tanta miseria no yo iba a contar únicamente que me iba a quedar justo con la escena de Ignatius de la mantita porque yo tenía a ver yo tenía un problema que yo creo que muchos en su época lo tuvieron o a lo mejor era solo mío y es que pues mis padres había una hora determinada en la que decían se apaga la luz y se arregla esto y ya está y todo el mundo a dormir ¿vale? pero yo quería seguir leyendo el libro que me tenía enganchadísimo y entonces yo hacía una cosa que no sé si os sorprenderá mucho pero es muy normal que es la tienda de campaña te metías debajo de la manta con una linterna y para que tus padres no te pillaran y poder seguir leyendo ese libro que te tenía completamente enganchado entonces me identifico muchísimo con esa escena porque yo he sido ese niño que se ha metido ahí debajo y que cuando escuchaba que tu padre se levantaba a hacer pis porque un padre que se levanta a hacer pis se le escucha padre que se levanta a hacer pis tiene un chorro que es una cosa que llena llena la casa llena la casa entera yo me quedaba como petrificado o sea me quedaba un poquito betusto morlo así a ver si mi padre ya se acostaba y podía seguir leyendo y tal entonces me emociona mucho esa escena tan sencilla del niño diciendo y que te pensabas que todos los libros hablaban de ti evidentemente claro que al final es de lo que habla esta película y de lo que habla este libro de lo que estaba diciendo Juan de la capacidad de meter reflejado tú realmente interaccionas con una película con un libro con una canción y ese está hablando que puedes ir a hacer pipí el baño está allí que yo hacía lo mismo pero a mí me pillaron porque yo tenía una linterna de petaca entonces te caían hostias por todos lados hasta de madrugada que decía ya no estoy en el colegio no te preocupes ¿sabéis esas las pilas de petaca antiguas que tenían como un par de lengüetas que tú ponías la lengua y te sabía como y chupaba así y te daba electricidad y te ponía muy tonto entonces mis padres se dieron cuenta de que yo había robado de la caja de herramientas de mi padre porque mi padre tenía una caja de herramientas tenía un martillo un destornillador y la linterna de petaca y el metro no tenía más pero tenía una caja así y entonces se dieron cuenta de que había robado la linterna para leer por la noche sobre todo Tarzán que me gustaba mucho y lo tenía cerca entonces yo leía con la linterna hasta que me pillaron entonces me la quitaron y yo descubrí que con la luz de la farola que entraba por la ventana si levantaba del todo la persiana Oliver Twist a tu lado es un privilegiado yo me podía poner así y yo leía claro así o sea gané como tres dioptrías en un año el pijito de Oliver Twist el pijito ese o sea que también lo he hecho o sea que tú también lo has hecho bueno yo no sé o sea a mí me parece que la película hay que verla entre otras cosas limpiándose de la referencia que tú tienes por lo menos en mi caso de los 80 o sea yo en los 80 vi otra película completamente distinta y de repente te ves esta peli y dices ostras que le estoy sacando un montón de cosas y el libro te lo tienes que leer sí 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 es un regalo de verdad sí sí te lo hago para ti muchas gracias te lo firma Juan joder por favor podemos hacer un intercambio te firmas tú me firmas el libro y yo te chupo el pezón eso sería precioso sería precioso cuidado le vas a firmar el libro te va a chupar el pezón y vamos a terminar el programa o sea esto va a ser así me parece bien pero pues lo sabes ¿no Juan? podemos cortar la grabación antes podemos cortarla antes o no no sabemos para mi hombre adulto favorito La historia interminable es una película que os recomendamos mucho y que en Moderdonia en el cine de Moderdonia debería estar sonando te has quitado ya el cuidado no Ignatius Ignatius no hacía falta un programa más para la cultura es un programa en el que la Coca-Cola se me sube el libro está firmado Juan lee la dedicatoria por favor dice para mi hombre adulto favorito con amor y pezones húmedos hasta aquí cine más copazo historia interminable historia interminable historia interminable hasta el próximo cine más copazo gracias 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 Gracias.